iPhone 13 Pro Max vs Google Pixel 6 ¿Cuál es mejor? Las dos más grandes de Google y de Apple se enfrentan en una batalla épica Para muchos la batalla es Galaxy contra iPhone Para otros es Google contra Apple Y hoy os traemos esta segunda opción En la que vamos a enfrentar el Google Pixel 6 con el iPhone 13 Pro Max ¿Quién ganará? Vamos a verlo Buenos días, buenas tardes, buenas noches señoras y señores jóvenes y no tan jóvenes ¿Qué tal están bien? Espero que sí Les doy la bienvenida un día más a vuestro canal favorito de Infocomputer Que además de hacer vídeos fantásticos Si miráis la tienda podéis encontrar todos los productos que os podéis imaginar Relacionados con la informática que queráis Y como siempre al mejor precio del mercado Así que vayan a echarle un vistazo Os dejo por aquí el enlace aquí debajo Ay, perdón, amigo Suscríbete al canal Bueno, empezamos ya con el vídeo de hoy que es muy tarde Tanto Apple como Google han presentado sus nuevos teléfonos de gama alta este año Bueno, mejor dicho, el año pasado, en 2021 Pero el Pixel 6 se ha acabado de poner a la venta hace escasos días en España Y hemos aprovechado la ocasión iPhone 13 Pro Max y Google Pixel 6 Dos dispositivos que son la punta de lanza tanto de iOS como de Android Y que representan a la perfección lo más importante de cada compañía Dicho esto, habrá que hacer una comparativa para ver quién es el rey de reyes Aunque también esté por ahí recién sacado del horno el nuevo Samsung S22 Pero empezamos con el Pixel El Pixel 6 se basa en la sólida plataforma establecida por modelos anteriores Particularmente en los departamentos de cámaras y software Al agregar un nuevo procesador poderoso Una cámara trasera de triple lente Y una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas Magníficamente detallada Además de esto, cuenta con una resolución de 3.120 x 1.440 píxeles Y tiene 512 por pulgada Esto contrasta con los 460 píxeles por pulgada del iPhone 13 Pro Que, aunque no se ve tan exuberante No se queda atrás Si bien podrías pensar que esto le da al Pixel una pantalla superior Nuestra revisión encontró problemas con la vibración al usar su modo de 120 Hz Un problema agravado por una variedad de aplicaciones de terceros Si también combinas un sensor de guardas destilares en una pantalla poco fiable Esto reduce un poco la calidad de pantalla del Pixel Por otro lado, el iPhone 13 Pro es el mejor teléfono que ha hecho Apple hasta la fecha En comparación con el iPhone 12 Pro Tiene una batería más grande Especificaciones actualizadas Y el hardware de cámara mejorado Su pantalla cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz En cambio, la del Pixel 6 solo tiene 90 Lo que convierte en un verdadero lujo para los sentidos en la pantalla del iPhone Realmente, el paso que han dado en Apple Desde el iPhone 12 Pro Max al 13 Pro Max No es demasiado acusado, salvo en el aspecto de la pantalla Que en este caso ha pasado de los 60 Hz a los 120 Hz Y realmente se nota un movimiento mucho más suave Y digamos, no tan brusco Lo interesante de estos detalles es que realmente no los aprecias Hasta que ves el nuevo modelo Igual me ocurre con ciertas pantallas del ordenador Que pienso, joder, se ve de lujo Pero luego, por lo que sea, veo una que tiene una mejor frecuencia Y ahí dices, pues ahí realmente se nota la diferencia Y en este caso ocurre lo mismo No es que sea mala, ni mucho menos la pantalla del iPhone 12 Pro Max Sino que al poner uno junto a la otra y mover el menú Es una cosa mucho más apreciable En cuanto al diseño, este no podría ser más diferente entre uno y otro Apple apuesta por un diseño más serio En un acabado recto y de un solo color Mientras tanto, Google apuesta por formas redondeadas Y utiliza diferentes colores en su dispositivo Cualquiera de los dos está bien fabricado Los dos, obviamente, están de lujo diseñados Y en este caso, si comparamos el iPhone 13 Pro Max Y el Google Pixel 6 Vemos como hasta los tamaños son parecidos En la parte delantera continúan habiendo diferencias Apple apuesta por una pantalla completamente plana Culminado con un notch de Face ID Que, aunque haya reducido su tamaño Sigue estando bastante presente Google, por su parte, opta por un panel curvo En los laterales y por un pequeño agujero perforado Para la cámara delantera Cuando se trata de durabilidad Ambos teléfonos tienen una clasificación oficial de IP68 Por lo que puede sumergirlos en hasta 1,5 metros de agua Durante media hora Esto pone las cosas en una base bastante nivelada Al igual que el hecho de que el diseño más bonito del Pixel Se equilibra con su pantalla Que puede resultar algo decepcionante Aunque eso sí, hay diferencias en el factor de forma Y en las huellas que dejan El iPhone es algo más ancho Y si a eso le sumamos que tiene los cantos planos Pues al final es algo más incómodo que el modelo de Google Además, tenemos 210 grados por el Pixel Y 240 por el modelo de la manzana Vamos, que es más pesado el iPhone Igual a este puede que demasiado pesado Ni que decir tiene que ambos dispositivos Están a la vanguardia del rendimiento de los teléfonos Que hay actualmente en el mercado Por su lado, el Pixel 6 cuenta con el chip Google Tensor Que usa transistores de 5 nanómetros Y es lo suficientemente rápido para manejar todos los juegos Aplicaciones y funciones más recientes Particularmente cuando se combina con los 12 GB de RAM que tiene Del mismo modo, el chip A15 Bionic del iPhone 13 Pro Tiene una capacidad similar Y aunque el iPhone viene solo con 6 GB Las diferencias en el funcionamiento de su software Significan que es igual o más rápido que el Pixel Para poder compararlos, lo más sencillo Es hacer caso de los test de rendimiento Como el de Hitbench Que muestran una puntuación numérica Tanto en rendimiento de un núcleo Como en rendimiento multinúcleo Y estos son los resultados El iPhone 13 Pro Max tiene 1742 y 4798 puntos Por su parte, el Google Pixel 6 tiene 1052 y 2910 puntos Como vemos, el chip A5 Bionic es muy superior Tanto en rendimiento en un núcleo como en multinúcleo Por hacernos una idea El iPhone XS contiene unas puntuaciones muy similares A las que tiene ahora mismo el Google Pixel 6 Señalar que el iPhone 13 Pro y el Pixel 6 Contienen 128 GB de memoria interna como estándar Aunque el Pixel 6 puede aumentar hasta los 512 Mientras que el iPhone llega hasta 11 GB Pasando al tema de la batería El iPhone 13 Pro puede durar hasta 2 días seguidos con una sola carga Suponiendo que no lo usemos demasiado En cuanto al Pixel 6, su batería es más grande que la del iPhone Pero descubrimos que puede durar alrededor de un día y medio sin recargarse Todavía no tiene tanta resistencia como el iPhone 13 Aquí llega una de las principales diferencias y seguramente el principal punto A tener en cuenta de estos dos dispositivos si en realidad buscas compararlos Al final, decidirte por un sitio operativo u otro es lo más importante Por el lado del iPhone tenemos iOS 15 con todas sus virtudes y ventajas respecto al ecosistema Optimización y actualizaciones Y por otro lado Android 12 con la Pixel Experience El mejor dispositivo de Android y la mejor personalización posible Superior a otros modelos en Android en actualizaciones y rapidez Sobre todo comparado con otros modelos Pero inferior a lo que ofrece Apple en sus dispositivos Aquí realmente la opción es de cada uno Si te gusta más el ecosistema de Apple pues te irás a por el iPhone Y si por el contrario estás más habituado a los Android Tu elección será el Pixel 6 Mamá o papá Sencillo Respecto a las cámaras A ver, la cámara siempre ha sido el punto fuerte del Pixel Y parece que Google ha sacado provecho o ha intentado sacar provecho de esto con el Pixel 6 Que cuenta con una configuración trasera de triple lente Que comprende una lente ancha de 50 megapíxeles Una ultra ancha de 12 y una lente de teléfono de 48 Por contra el iPhone utiliza tres sensores de 12 megapíxeles Una cava principal de otros 12 Un gran angular de 12 Y un teleobjetivo de 12 Con tres aumentos y estabilizador óptico Además tenemos un sensor LiDAR Bueno amigos pues hemos salido a la calle a comprobar cuáles son las diferencias Sobre todo con respecto a la cámara del iPhone 13 Pro Max y el Google 6 Vamos a grabar en 4K a 60 FPS Vamos a ver cuáles son las diferencias con la fotografía En fin, vamos a ver todo lo que difiere entre uno y otro Para que así podáis decidir cuál os gusta más o cuál es mejor Así que al lío Bueno estamos aquí probando El Pixel aquí por la derecha Y acá tenemos el iPhone 13 Pro Max Ahí hemos estado grabando un vídeo Con calidad 4K y 60 FPS Así que bueno podéis ver más o menos la diferencia que hay entre uno y otro Bueno realmente yo creo que en el Google Pixel La verdad que hay bastante más color O se aprecia mucho más el color que en el iPhone También vamos a comprobar el audio Como se puede escuchar en este Que estoy hablando aquí cerca del Pixel O en este que estoy hablando más cerca del iPhone Vale estamos comprobando ahora la cámara frontal de los dos teléfonos A ver qué tal se ve Yo bueno la verdad que aquí no aprecio mucha diferencia También porque tengo el sol así un poco de frente Igual sí que noto que tiene el iPhone un poquito más de calidad Pero realmente bueno tampoco aprecio demasiado Como realmente los dos se ven bastante bastante bien Bueno estamos probando ahora la cámara frontal Que en el iPhone está configurada con 4K 60 Y me da la sensación que aquí en el Pixel no tiene tanta calidad Así que noto posiblemente que los colores aquí en el iPhone Son un poquito más reales y son un poco más nítidos por así decir Y aquí se ve todo con un poquito bastante más pálido Si os fijáis aquí en el rosa de la camisa Pues se ve un poco más apagado por así decir En cambio aquí en el iPhone la verdad que se ve bastante bastante bien Y ahora en el sol ocurre exactamente lo mismo Aquí siguen los colores bastante bastante apagados Pero en cambio aquí en el iPhone es como todo mucho más real por así decir Bueno estamos ahora probando los micrófonos de los dos teléfonos Me la dejo un poco para que se... para que se escuche la prueba Aquí en este es el Google Pixel Aquí estamos al lado de una zona de carretera donde hay bastantes jaleos Y bastantes coches aquello de arriba en la M40 Y no sé si también podemos cambiar ahora al iPhone A ver qué tal se escucha No sé realmente cuál es la diferencia de la calidad de los dos micrófonos Pero bueno supongo que realmente habrá algún tipo de diferencia Bueno estamos probando ahora el tema de grabar vídeo con el gran angular Que el iPhone aquí en la izquierda sí que nos permite grabar en 4K a 60 frames Pero sin embargo el Google Pixel no nos da esa posibilidad Entonces hemos tenido que bajar la configuración de la cámara a 4K a 30 frames Y yo supongo que bueno algunas diferencias sí que podremos encontrar Esto también el zoom nos ha dejado bajarlo a 0,5 Y aquí en el Google Pixel tan solo nos ha dejado a bajarlo a 0,7 Así que bueno yo creo que aquí por lo menos en la pantalla sí que se aprecia algo de diferencia No sé hasta qué punto luego en la pantalla sí que podremos ver una mayor diferencia o no Vale ahora estamos probando justo el teleobjetivo Que es el zoom que nos permite digamos pues llegar un poquito más lejos Aquí en el iPhone nos ha dejado ir hasta digamos un teleobjetivo de X3 o sea por 3 Y aquí en el Pixel solo nos ha llegado a 2 Lo que sí me estoy dando cuenta es cuando grabo Que digamos que tiene bastante mejor estabilización el Google Pixel que el iPhone La verdad porque esto está tambaleándose bastante Vale que estoy por un camino de tierra Pero me estoy dando cuenta en la pantalla que a cada paso que doy Digamos que está mucho mejor estabilitado el Google Pixel que el iPhone Así que luego veremos qué tal, cuál es la diferencia Así que los movimientos son mucho más fluidos, me estoy dando cuenta Y mucho más tranquilos en el Pixel que en el iPhone Ahora estamos grabando normal con 4K a 60 FPS y para ver un poquito más la diferencia Como ya he dicho noto que el movimiento es mucho más suave, mucho más cómodo en el Google Pixel que en el iPhone Me entiendo en cuenta, ahora estando parado Me da la sensación de que digamos el movimiento es mucho más fluido, mucho más tranquilo en el Google Pixel que en el iPhone Pero aún así ya no sé si será por el sol Pero bueno, parece que la cámara igual del iPhone es un poquito como más clara Aún así los colores me dan la sensación de que son bastante más reales aquí en el Google Pixel que en el iPhone Bueno, vamos a probar ahora el modo cine, sobre todo del iPhone Porque aquí en el Google Pixel no lo hemos probado En teoría esto debe desenfocar el fondo rapidísimo Así que vamos a probar con el Xander así Y como vemos todo el fondo que tiene detrás se va Si pongo aquí la mano, enfoco rápido, lo quito y lo vemos aquí otra vez Y aquí en el Google Pixel, bueno, vemos que dará un poquito más Pero aún así también se ve bastante bien Y aquí lo que estamos viendo es por toda esta zona de aquí atrás como está bastante, bastante enfocado Y aquí a Alexander pues se lo ve bastante, bastante bien Y aquí en el Google, mi mano Bueno, también es fluido, pero bueno, creo que aquí el Google Pixel, digo el iPhone es un poquito más rápido Y se ve un poquito mejor Pero en la práctica no es tan sencillo Ya que el software siempre tiene un papel muy importante en la determinación del rendimiento de la cámara Si hablamos de la calidad de las fotografías en la cámara principal tenemos algo más de detalle en el Pixel También vemos un poquito más de rango dinámico en el Pixel Aunque es cierto que tenemos mejores colores en el iPhone Donde no hay duda es en modo retrato El iPhone está un punto por delante en recorte y efecto de desenfoque En esta cámara, en la fotografía, con poca luz funciona mejor el iPhone No hay mucha diferencia, pero sí que funciona algo mejor La cosa cambia si pasamos a las otras cámaras Donde el Pixel no es que funcione algo mejor Es que directamente barra el iPhone Tanto con poca luz, como en el teleobjetivo, como en gran angular Son mucho mejores en el teléfono del famoso buscador Que en el teléfono de la manzana mordida Hablando de la calidad global de estas dos cámaras Podemos decir que tanto en el zoom como en el gran angular El Pixel 6 es mejor Ofrece resultados más estables y mejores en diferentes situaciones Respecto al resto de apartados La verdad es que vemos un poco lo esperado Por un lado, el iPhone sigue teniendo el mejor vídeo Por mucho que este año se ha acercado la marca del buscador Y también hemos visto una mejor cámara delantera en el iPhone Aunque con menos diferencia que de otros años En definitiva, dos muy buenos sistemas de cámaras Pero si te vas a lo importante, muy similares para muchas cosas Aunque si me tuviera que decir uno u otro Pues me parece más interesante lo que ofrece el Pixel Eso sí, en cuanto a cámaras Ambos teléfonos tienen la conexión 5G Incluida la compatibilidad con las bandas M-Wave 5G más rápidas Aparte de eso, el Pixel 6 toma la delantera en términos de características especiales Ofrece una gran cantidad de trucos y ajustes basados en el software Que van desde el borrador mágico mencionado Y el modo de movimiento Que trae movimiento a las fotos Hasta tiempo de espera y dirigir mi llamada Los cuales eliminan la molestia de llamar a números gratuitos Y navegar por menú de teléfono y cos automatizados Todas estas características pueden parecer bastante menores Pero juntas transforman al Pixel 6 en un dispositivo realmente útil y convencional Por el contrario, el iPhone 13 Pro recurre a funciones especiales Como el Face ID y los emojis Que son lo suficientemente agradables Pero no son nada nuevas Así que como ganador general yo me quedo con el iPhone 13 Pro Max ¿Por qué? Pues porque ofrece una batería de mayor duración que el Pixel 6 Y una pantalla de 120 Hz Y una garantía de soporte de actualización más prolongado Al mismo tiempo ambos dispositivos están igualados en términos de velocidad y rendimiento Aunque el Pixel cuenta con un diseño más interesante y una cámara aún más impresionante Claro que si prefieres Android ciertamente estaríamos de acuerdo en que el Pixel 6 vale más que una mirada Sobre todo porque ofrece un software muy inteligente Y espero que marque el comienzo para que Google dedique más tiempo y atención a su teléfono Porque definitivamente es el mejor teléfono que ha producido hasta la fecha Y hasta aquí señoras y señores Espero que les haya gustado mucho el vídeo No dejen de suscribirse al canal y dejar un like Y en los comentarios cualquier cosa Estaremos encantados de leer vuestra opinión Si os gusta más uno, si os gusta más otro ¿Qué os parece en general? Así que muchas gracias Nos vemos pronto que tarde Hasta luego ¡Gracias!